Y esto es la música de Martín Navarro La máxima autoridad Claro Se escucha en la distancia El eco de un tumbador Se ven encender las velas Y se oye el ritmo de un acordeón También el de dos trompetas Un clarinete y un saxofón Y así comenzó la cumbia Con mucha vela y trago de ron Y así comenzó la cumbia Con mucha vela y trago de ron En la playa Hacía una noche de luna En medio de la palmera Arrollada por las olas Y bautizada en Marbella Nacía una noche de luna En medio de la palmera Arrollada por las olas Y bautizada en Marbella Hoy no más Hoy no más Suena Suena que suena cañón Claro Se escucha en la distancia El eco de un tumbador Se ven encender las velas Y se oye el ritmo de un acordeón También el de dos trompetas También el de dos trompetas Un clarinete y un saxofón Y así comenzó la cumbia Con mucha vela y trago de ron Y así comenzó la cumbia Con mucha vela y trago de ron En la playa Nacía una noche de luna En medio de la palmera Arrollada por las olas Y bautizada en Marbella Nacía una noche de luna En medio de la palmera Arrollada por las olas Y bautizada en Marbella Y normalmente viene en la cantera Viene el saborcito ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Allá por Estación Colonia Saboripa Saludos Amelia Sánchez Eso Viene el abrazo Viene el abrazo Los amigos de la playa Mira Marta Un saludo Ciudad Madero Los amigos por allá Champacao Veracruz Guaracosta